¡Sérate, Cora! ¿Tú qué haces aquí? ¿En un bar? Piensa, Natalia, venga, hasta tú puedes imaginarlo. Yo no te he invitado a mi cumple. ¡Ah, es tu cumple! ¿Cuántos cumples? ¡Seis! ¡Cercate, zorra! No, 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 no. Tenemos que limpiar esta boquita con jabón, las niñas, buenas, no hay de palabrotas. Yo tengo la última decumpleada. ¡Ahora! Esto es un sitio público. Muy bien. ¿Tú lo has querido? Observa, bonita. Llevas lo que hago con Sergio. ¡Sergio! ¡Qué bonito lo que haces! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo haces! ¡Torro! Un perrito. Un perrito. Un perrito.